Dicen que si nos divorciáramos de todos los infieles, nadie estaría casado. ¿Por qué somos infieles? Vamos a descubrirlo, pero al menos platicarlo aquí. Así que ya que vamos a empezar, levante la mano con sinceridad a todo aquel que haya sido infiel alguna vez en su vida. ¡Ay, qué mingos! Ok, al menos tenemos dos especialistas. Dos honestos. Por lo menos. Bueno, pero sí tengo a estas chicas que aunque no han sido infieles, que es que me acaban de decir, sí se las cuernearon con singular alegría. Les han sido. Les han sido infieles. Entonces vamos a empezar de este lado con mi Yesenia. La primera pregunta que siempre le hacemos cuando te lo cachas o te enteras que son infieles es ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces, como estamos tratando de saber por qué la gente es infiel, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te contestó cuando tú se lo dijiste? Él en su momento me dijo que era porque no era lo que él esperaba. Que tú no eras lo que él esperaba. No le esperaba. Que nunca se había enamorado de mí, que había encontrado a una persona mejor. Entonces sí fue un pacto grande para mí al escuchar todo eso, que no era lo que él esperaba, que no éramos lo suficiente, que de hecho ni siquiera éramos su motivación para seguir. ¿Tú y tu hijo? Y mi hijo. ¿Cuánto tiempo llevabas con él cuando descubriste que te estaba engañando? Yo llevé un matrimonio de tres años y medio. Tres años y medio. Y un año antes fue como que yo sospechaba, pero no lo quería ver. No, me tapaba los ojos diciendo, no, él no, no, no creo que sea él. Hasta que... O sea, que lo que estamos diciendo es que la razón de él, él era infiel por tu culpa. Eso es lo que... ¿Y te la creíste? Sí. Sí me la creí. Sí me dijo, es que tú nunca me llenabas de las cosas que yo te decía, tú haces lo que se te pega la gana. Y yo así de... Pero dejé de hablarle a mis amigos porque tú me dijiste que te caían gordos. Este, traté de salir de la empresa donde estaba para estar contigo, para estar con el niño, tener tiempo. Y me dices que no, hacía lo que tú me decías. Sí fue así como... Yo te podría decir, si estuviéramos diciendo, entonces, ¿por qué te engañó? Te engañó por cobarde, porque claramente es más fácil echarle la culpa a alguien más de lo que tú realmente estás haciendo. De este lado, Esmeralda, si los infieles fueran peludos, tu ex marido sería Chewbacca. Nada más de las que tú te enteraste cuatro veces. Cuatro veces de las que yo me enteré. Y de cada vez, ¿qué es lo que él decía? ¿Cuál era su pretexto? Porque hay unos que se usan más pretextos que la verdad. Así es. De él, su pretexto era para sentirse más hombre, para aumentar su ego, de hecho. ¿Así te decía? Sí, porque yo necesito tener muchas mujeres para sentirme un alfamil. Así es, correctamente. ¿Qué más te decía? Más que nada, pues, era eso, ¿sí? Pero sobre todo, era levantar, levantar muchísimo su vanidad, de decir, yo puedo, yo las tengo bajo control, todas son para mí. Era eso, principalmente. Entonces, este engañaba por narcisista. Posiblemente. Porque él tenía que ser el mejor. Así es. Y a usted que es experto en los engaños, te voy a hacer nada más. No, no, no. No, no tanto eso, sino, mira, algo que me encanta es la canción de Paquita, la del barrio. Tres veces te engañé. Y ahorita nos vamos a centrar en la última, por placer. ¿No será realmente esa la verdad? Porque si ya vas a engañar, pues va a ser para sentirte mejor con alguien. No, mira, yo creo que hay muchas razones diferentes, hay muchas razones o factores que te pueden llevar a ser infiel. Y creo que, como bien decías, todas tienen que ver con la cobardía. Es terrible porque a ti te hicieron sentir que era tu culpa y no, porque a los seres humanos en general nos cuesta aceptar nuestra responsabilidad, nos cuesta aceptar que nosotros nos equivocamos. Y las veces que yo he sido infiel, todas tienen que ver con cobardía, con no poder enfrentar situaciones de la relación. Alguna vez porque ya no me sentía feliz en la relación y no me animaba a terminar, entonces boicoteaba. No lo hacía conscientemente, pero decía, igual soy infiel y me cacha, entonces no tengo que enfrentarme yo a decirle que ya no la amo. Cobarde, yo. Otra vez yo sentía violencia por parte de una relación que tenía y como me educaron para nunca pegarle a una mujer, nunca responder a esa violencia, era infiel. Ser infiel es violento también. Entonces, sin contestarle en ese momento a la violencia, Y sin dejarla tampoco. por otro lado me escapaba. Y también, cobarde, porque en realidad tendría que haber dicho, basta, no quiero estar más aquí. Entonces, creo que todas tienen que ver con la cobardía. Aunque sea que uno se pone excusas, dicen, no, es que en este medio hay muchas tentaciones y no, siempre es ser cobarde. Pero también para las mujeres que nos están viendo, que sepan que aún un hombre que ha sido infiel puede ser fiel después en una relación y puede tener una relación como la que yo tengo ahora, donde la única diferencia, yo no soy experto de nada, la verdad, pero lo que yo puedo decirle a la gente, lo que a mí me hace ahora ser fiel con mucha facilidad, es que siento a mi mujer como si fuera mi familia. La siento como mi familia. Otras relaciones, quizás hasta me enamoré y todo, pero no sentía que era mi familia. Mi mujer ahora es mi familia. Es como nunca traicionaría yo a mi mamá o a mi hermano. Y mi mujer ahora es mi familia. Nunca le podría hacer algo así. Interesante manera de verla. Y señoras en casa, No quiero quitarle la ilusión, ¿verdad?, tampoco de lo que acaba de decir el pato, pero estudios también han demostrado que, por ejemplo, unos estudios que se hicieron en Estados Unidos decían que de las personas que les preguntaron, de los 53% de los hombres que contestaron y el 43% de las mujeres que dijeron que sí habían sido infieles, también aceptaron que tenían unos matrimonios y unas relaciones maravillosas. Eso quiere decir que tampoco hay un pretexto claro. Pero, Juan Carlos, ¿somos los seres humanos infieles por naturaleza? Me encanta ese tema y me apasiona mucho el tema de la infidelidad porque me encanta derribar muchos mitos y formas de maquillar los motivos por los cuales la gente es infiel. Algo cierto es que fidelidad no es que nadie me guste ni nadie me llame la atención, que nadie me atraiga o que nadie me excite. Eso no es fidelidad, porque creo que como seres humanos tenemos esas necesidades. Pero fidelidad se define como el compromiso erótico-afectivo con una persona es el autocontrol y la evitación a tiempo. Así que si tú me fuiste infiel es porque no quieres cumplir un compromiso conmigo, no te supiste autocontrolar y no evitaste las cosas a tiempo. Y lo más claro que yo puedo decir hoy es la persona que es infiel, conscientemente es infiel y quiere ser infiel. Esto de que las cosas se dieron y cuando menos acordé ya estaba sin calzones en otra cama y no me di cuenta, eso es una mentira. Yo te soy infiel porque quiero serte infiel. Sí, tal vez porque no tengo relaciones sexuales aquí, pero entonces haría algo. Te llevaría con un sexólogo, iríamos a terapia, buscaríamos soluciones. Bueno, a lo mejor vi que tú me estás siendo infiel, entonces por venganza lo hago. Tampoco, porque entonces mis valores, mi forma de amar, mi compromiso contigo me hacen no hacer eso. Entonces mejor termino la relación, pero jamás una persona que no quiera ser infiel no va a ser. Y siempre estamos buscando de alguna manera el por qué. Ahorita que decía lo de cuando las relaciones son buenas, vamos a olvidarnos de las veces que te estaba engañando. Cuando estabas con él, Esmeralda, ¿cómo era su relación? Sobrejuelas, mil sobrejuelas, amor y dulzura. Pero obviamente había lapsos en que yo me daba cuenta, estaba mensajeándose con otra persona, se escondía en el baño para hablar por el celular, contestaba mal, agresivamente. Nunca tuve ningún golpe y tampoco ninguna humillación verbal. Sin embargo, esos distanciamientos, a veces la manera de contestarme algo, de una manera muy fuerte, muy prepotente, desde ahí empezamos a notar lo que es el distanciamiento. Entonces, ya era señal de que estaba pasando algo. Pero si hubieras quitado eso, podrías decir, como decían nosotros, yo tengo una relación buena con mi esposa. He oído hasta sexólogos que dicen, hay parejas que llegan o hombres o mujeres que llegan y me dicen, yo adoro a mi pareja y no quisiera hacerle ningún mal, pero by the way estoy siendo lo infiel. O sea, es como que ellos sienten que separan esas dos partes. Ahora, yo empiezo a creer que quizás todo eso del poliamor a lo mejor debería de dejarse para esas personas que de veras no pueden ser fieles porque habrá quienes tomen la decisión de que digas y habrá otros que les encanten y no pueden dejar de hacerlo. En el caso tuyo, tú tenías a tu pareja que llegó un momento que hasta te pidió que dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no en vez de terminar no seguimos nada más como amigos con derecho? Sí. Él decía, no, no, es que también me gusta ella, me gustas tú, ¿por qué no seguimos siendo amigos con derechos de todos modos para conocernos mejor? Y yo me explicaba por qué sigue haciendo o por qué me dijo eso después de tres años y medio de casados. ¿Por qué quieres ser mi amigo si ya tenía todo, no? O sea, ya me conocía. Yo no estoy juzgando pero me pongo a pensar cuando ya te dicen quiero ser tu amigo con derechos. Si de todas maneras andaba con otras pues era como tu amigo con derechos. ¿Estamos de acuerdo? Era la misma relación que estaba, era más como quiero engañarte y que tú me dejes hacerlo. ¿Será por eso que engañamos también, Pato? Porque de alguna manera lo permitimos como pareja, tú lo permites. ¿Qué pasaría si cada vez que a la primera nos espera cuatro, esa nos espera un año y a la primera no lo permites, no lo permites, a lo mejor la gente se limitaría? ¿Será también algo así? Bueno, es como dice Juan, es una elección, es una elección. O sea, sí hay por un lado un instinto animal de atracción que puedes sentir con otras personas pero también los seres humanos justamente tenemos una capacidad diferente a los otros animales que es razonar y tenemos una construcción social y crecemos con algo. Entonces, uno puede elegir, uno elige, es una elección, es verdad. Tú puedes ver, yo veo todos los días veo chavas guapas, todos los días, todos los días, trabajo con chavas muy guapas, doy conciertos y hay chavas en el público. ¿Qué se te ponen? Es real, sí es real. Y sí puedo decir qué guapa es o qué atractiva es pero elijo porque amo a mi mujer y tengo un compromiso con ella y decido que para mí sería terrible ver su carita enterándose de que yo la engañé, no podría vivir con eso. Entonces, es una elección, es una elección. Y tú eres una excepción también ya en este momento. No, existe, existe. Pero la verdad es que si hubiera todos los hombres como Pato, pues no existiría la infidelidad. Entonces, tú en tu práctica, los hombres y mujeres que han llegado, si tú dijeras, bueno, estas son las, como los puntos claves que ellos siempre dicen, soy infiel, ¿por qué? Si dijéramos, ¿por qué soy infiel? Las personas que han llegado contigo. Ok, a pesar de que yo no les creo y todos sus argumentos se los echó al piso, sus argumentos son porque no tengo en la casa lo que quiero, porque mi mujer ya no me parece atractiva, porque ella no es cariñosa, porque no accede a las relaciones sexuales, porque otra persona se me insinuó porque estaba yo alcoholizado, porque realmente no pude decir que no, porque tenía que demostrar algo, porque tenía que hacerlo para subir de puesto, mil cosas, ¿no? Me llama mucho la atención lo que decías. ¿Qué dijeras? El top three, las tres más comunes. Porque mi pareja no me, no me, no accede a relaciones sexuales, porque hay una mujer más guapa que mi pareja y porque los hombres tenemos que tener varias mujeres, tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, quisiera comentar algo respecto a lo que hablaban. Si tu pareja te es infiel, una vez es su culpa. Si te es infiel dos o más veces, no es tu culpa, pero sí tú tienes algo de responsabilidad. Porque entonces la otra persona viene y dice, perdón, me equivoqué, estuve mal, te amo, volvemos a intentarlo, no sé qué. En ese momento, tú no tienes que decir, ok, te perdono, volvemos a intentarlo, no. Lo que tienes que decir es, muy bien, si te amo y quiero continuar con este proyecto de familia, pongamos los acuerdos a partir de hoy, porque entonces un perdón no va a ser que yo mañana te tenga la sopa caliente y los calcetines doblados como siempre, no me vas a tener con esa accesibilidad a todo lo que yo era para ti. Tenemos que cambiar las cosas y tenemos que decir que se va a volver a escribir aquí. Obviamente tiene que haber un trabajo en el que tú me vuelvas a enamorar, me vuelvas a reconquistar, vuelvas nuevamente a recuperar mi confianza y obviamente, digo, más allá de revisarte el celular y esas cosas que no les dio ningún caso yo como especialista, tendrás que hacer un gran trabajo tú para enamorarme y ese trabajo tiene que durar al menos estar viendo y evaluándote unos tres meses que es lo que los terapeutas damos como de tiempo y después de ahí decidiremos si esto continúa porque entonces da la casualidad que te piden perdón, te acuerdas de lo que te hizo dos noches después, lloras en la noche estás ahí con el sentimiento toda mal y tu pareja te dice ¡ah! O sea, ¿cuántas veces vas a estar llorando? Ya te pedí perdón, ya te dije que no lo voy a hacer y entonces la mujer cohibe como ese sentimiento, le dan ganas de llorar dos días después y en lugar de llorar con su pareja en la cama se va al baño o espera que se vaya en lugar de el hombre decir bueno, ¿sabes qué? Sé que lo que diga no va a cambiar las cosas, ninguna palabra que yo diga va a hacer que todo vuelva a ser igual pero lloro contigo porque tu dolor me duele, porque realmente me dolió haberte lastimado, estoy aquí, quiero intentarlo pero más allá de tener una actitud de decir otra vez el mismo cuento ¿cuántas veces te voy a pedir perdón? Ya no lo voy a hacer No. Mujeres, si has sufrido una infidelidad y lo quieres volver a intentar y vas a dar una nueva oportunidad las cosas tienen que cambiar, tienen que haber nuevos acuerdos y te tienen que volver a enamorar. No, y además lo que acabas de decir es muy cierto porque al final termina siendo ya tu culpa es como ¡ah! pues entonces ya decide si no puedes estar conmigo entonces vete ya, acaba o sea, tampoco termina por pedirte perdón pero lo que decía él quizás el error es algo que hacemos desde antes de empezar una relación ¿cuántas veces has hablado tú con alguna pareja y decir bueno, en el caso de que yo te sea infiel o en el caso de que tú seas infiel ¿cómo vamos a manejar la situación? Lo perdonar o sea, nunca llegamos tampoco a hablarlo Ahora, también me han sido infiel a mí y lo he perdonado y volvió a suceder entonces ya ahí dije no, una vez lo perdoné porque fue muy encantadora una ex que me fue infiel entonces vino con un colchón arriba del auto y lo tiró en la puerta de mi casa en un colchón y se puso ahí en la entradita de mi casa en el colchón y me dijo me voy a quedar a vivir aquí hasta que me perdones entonces la vi y dije la perdoné ¡Qué romántica! Luego ya cuando me volvió a ser infiel dije no, ya, se acabó no más no más tienes razón la segunda ya tú puedes hacer algo para no permitir no habilitarlos a que lo sigan haciendo Bueno, pues creo que al final no acabamos de saber por qué somos infieles Es que no hay una explicación No hay una explicación Ni una justificación No existe Bueno, pues ya seguiremos hablando del tema Gracias por habernos acompañado Y las cosas como son El hombre sufrirá por la mujer que dejó el día que se entere que ya otro se la cuchiplanchó Soy Penélope Menchaca y nos vemos en la próxima ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Vecibe el nuevo día! ¡Llérate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga que el amor sea sol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!